Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, aquí ha estado ocurriendo algo que se puede ver como algo muy inofensivo, pero que a la larga, incluso más a la corta que a la larga, puede que le haga daño a la figura del presidente Luis Abinader. Me refiero al hecho de que muchos de los funcionarios del gobierno están desarrollando campañas publicitarias, incluso desde la propia presidencia de la república, utilizando la imagen del presidente y la voz en off del presidente de la república para promover determinadas acciones de la institución en cuestión. Algo que, repito, más a la corta que a la larga, puede generarle al presidente críticas de parte del sector político de la oposición, que en algún momento se va a pronunciar diciendo que el presidente de la república, Luis Abinader, como tal, se está promoviendo a sí mismo a través de la presidencia de la república, utilizando como enganche el hecho de que como él es el presidente, ah, bueno, es la voz del presidente, pero es la voz del presidente que puede ser candidato a la reelección, por poner un ejemplo. Es la voz del presidente que es la principal figura de su propio partido. Pero también, y es algo peor, esto le puede perjudicar al propio presidente, tomando en cuenta de que era algo que el Partido Revolucionario Moderno criticaba mucho al oficialismo, no tanto el oficialismo en el gobierno, porque resulta que el presidente Danilo Medina no lo hacía eso. O sea, el presidente Danilo Medina se cuidaba de no promoverse a través de las campañas de promoción de acciones del gobierno, sino que las acciones del gobierno por enganche, bueno, pues entonces se sabe que quien lo está ejecutando en ese momento era Danilo Medina, pues entonces se le podía pegar lo bueno y lo malo que ocurriera en el gobierno, pero no promoviéndose a sí mismo, sino que era algo que lo hacían los alcaldes. Ustedes recuerdan que muchos alcaldes venían y ponían un letrero, la alcaldía trabajando y con una foto del alcalde, y eso lo criticaba mucho el PRM, constantemente. Sin embargo, ahora vemos cualquier acción del gobierno con la foto del presidente. Y al final entonces estamos promoviendo una acción del gobierno con recursos del Estado o una acción de la figura del presidente Luis Abinader. Que más a la corte que a la larga, vuelvo otra vez a repetir, se puede traducir también en una condición de boomerang, que en vez de beneficiar la figura del presidente la perjudique, no ante los ojos de la oposición política, sino ante los ojos de la propia sociedad. Y voy a poner un ejemplo. Ahí anda una campaña publicitaria constante del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas pone, se promueve la voz del ministro de Obras Públicas y la voz del presidente de la República. Un corte de un discurso que pronunció el presidente de la República en una actividad específica del Ministerio de Obras Públicas, pero entonces se toma el corte de lo que dijo el presidente, donde el presidente está elogiando en ese discurso a el ministro en cuestión, que es el ministro de Obras Públicas. Entonces, bueno, qué conveniente tú tomar para una campaña publicitaria un corte del presidente donde el presidente está elogiando al ministro, pero luego donde el ministro dice algo que al final perjudica al presidente. ¿Qué es lo que dice esa campaña publicitaria? Esa campaña publicitaria dice que el gobierno está, está en tiempo presente trabajando en 400 obras del Estado con una inversión de 70 mil millones de pesos. Y miren una cosa, señores. El presupuesto de este año de Obras Públicas completo, de este año, es de 48 mil 788 millones de pesos, de los cuales para gasto de capital hay 30 mil millones. Los otros 18 mil millones son para gasto corriente, o sea, 30 mil millones para gasto de capital, de los cuales no se ha ejecutado ni siquiera la mitad. En este año que ya va por tres cuartas partes, y no se ha ejecutado ni siquiera la mitad. Pero entonces hay una promoción que dice que están invirtiendo 70 mil millones de pesos, que ni siquiera están en el presupuesto de este año. Luego tú me dirás, bueno, pero el del año que viene, al año que viene, el presupuesto de Obras Públicas es menor que el de este año. 48 mil 295 millones de pesos. Le bajaron como 500 millones. Y para gasto de capital le bajaron 2 mil millones. 28 mil 191 millones de pesos. Gasto de capital de Obras Públicas para el año que viene. Cuando tú sumas, asumiendo que se ejecute todo, 2021 y 2020, gasto de capital, asumiendo que se ejecute todo, que no se está ejecutando, serían 58 mil millones de pesos en dos años. Y a eso le faltaría solamente el año preelectoral, que sería el año 2023, y ya el año 2024 no le toca completo al gobierno actual, o a la gestión actual. Por lo tanto, uno dice, ¿cuál es 70 millones de pesos? 70 mil millones de pesos, perdón. ¿Cuál es 70 mil millones de pesos? Entonces, es una información que cuando se vayan a buscar los resultados, no va a terminar correspondiéndose con la verdad. Y al final, ¿a quién va a perjudicar? O a la voz en off que aparece ahí. ¿La de quién? La del presidente Luis Abinader. Pero así también han hecho otros funcionarios que inician una campaña publicitaria, lo cual no está mal. Hay que promover las acciones del gobierno. Pero entonces lo que aparece en el anuncio es la figura del funcionario y del presidente de la república. Una fílmica de un acto donde estaba el presidente y el funcionario. Y uno dice, bueno, pero ¿dónde están las ejecutorias del Estado? ¿Qué es lo que debería promover el Estado con los recursos del Estado a través de sus campañas publicitarias? Pero repito, eso era algo que el PRM criticaba constantemente. Y que los comunicadores adeptos al PRM en aquella época, que ahora entonces son adeptos al gobierno, criticaban que funcionarios del gobierno osaran utilizar recursos del Estado para campañas publicitarias donde promovían su propia figura. Y eso es lo que más está haciendo el partido de gobierno en la actualidad con la figura del presidente de la república. en campañas publicitarias que no necesariamente cuentan con la aprobación ni con la instrucción del presidente de la república porque lo que toma son fílmicas de actos donde el presidente ha ido. Al presidente vino a un acto, yo soy ministro, vino a un acto que tenía que ver con mi ministerio, ahí me abrazó, me saludó, se sonrió, déjame coger esa fílmica y hace una campaña publicitaria con eso para que se vea entonces que yo estoy frío con el presidente. Ah, presidente, eso no le conviene a usted. Aunque usted lo vea bonito en una campaña publicitaria, eso a la larga y más a la corta que a la larga, repito, le perjudica. Porque en algún momento van a comenzar las críticas al hecho de que los funcionarios del gobierno y el propio presidente de la república están promoviendo sus figuras personales a través de el uso de los recursos del Estado que se supone que es para promover acciones de ejecutorias gubernamentales del Estado sobre las cuales hay pocas porque este gobierno en un año y dos meses, un año y tres meses tiene pocas realizaciones tangibles. Cuando digo tangibles me refiero a que ha desarrollado planes, ha anunciado planes, proyectos, pero esos proyectos todavía no han comenzado a dar los resultados. Lógico, porque requieren tiempo. No estoy diciendo que eso esté mal. Lo que digo es que no es conveniente seguir promoviendo la voz del presidente y seguir promoviendo la figura del presidente en campañas publicitarias y de funcionarios públicos en campañas publicitarias donde se están utilizando los recursos del Estado y que se suponen son para promover ejecutorias del gobierno, no ejecutorias de personas de manera particular. Fíjense en los canales de televisión y fíjense en las emisoras de radio y fíjense en las redes sociales la promoción gubernamental la promoción del Estado y usted dice pero ven acá estamos promoviendo acciones del gobierno o estamos promoviendo acciones del presidente y acciones de funcionarios de determinadas instituciones que salen sonrientes y buenos mozos y cambiaditos y chulitos y entonces bueno y discurso bonito y ese tipo de cosas pero para eso no es que se deben usar los recursos del Estado en la promoción del gobierno o de las acciones del gobierno de todas maneras lo estoy diciendo puede que lo vean como una crítica de alguien que ah que bueno no lo que pasa es que este van delgados enemigos del gobierno y por eso está diciendo eso bueno véanlo así como generalmente como generalmente tienden a ver las cosas cuando se les hace una crítica constructiva pero luego entonces con el paso del tiempo se van a dar cuenta de esto que estamos diciendo en este momento Francis peace